En el caso de los supermercados, de varios mercados, en el caso también particular de una región de San Pedro Sula y el Valle de Sula, se han comportado a la altura el día de ayer. Así tiene que ser. ¿Por qué en la vida lo que estamos protegiendo? Con el objetivo de mitigar el impacto en la actividad económica y financiera de los ciudadanos, comerciantes, micro, pequeñas empresas, empresas en general y los sectores afectados por la pandemia mundial que hoy nos abaten, y teniendo presente y con el fin que las condiciones para nuestro país que nos permita transitar en una ruta más rápida para la reactivación de la economía nacional, hemos tomado en conjunto con la banca privada, con las cooperativas, una serie de medidas. Refinanciamiento y readecuación de deuda. Toda persona y empresa afectada por los efectos del COVID-19, coronavirus, que les impide pagar sus créditos, pueden acercarse a su banco, microfinancieras, cooperativas, a reestructurar su deuda, incluyendo que sus próximas tres cuotas de capital e intereses pasen al final del crédito sin afectar su récord de edificio y sin costo alguno de comisiones e intereses. Esta medida aplica desde el 29 de febrero al 30 de junio del 2020. La relación banco-cooperativa-microfinanciera o ente financiero con usted va a ir diciéndonos cómo se va avanzando. Pero el marco ahora ya está. Además, el refinanciamiento será acorde a la capacidad de pago del deudor. Aquellos que se han beneficiado de una readecuación y refinanciamiento pueden también acogerse a este beneficio. Fecha de pago Al terminar el toque de queda absoluto, independientemente de la fecha, todos los usuarios con pagos pendientes de sus préstamos y de crédito no tendrán cargo o multa al ponerse al día con sus obligaciones. Aquí quiero agradecer la diligente participación de los entes reguladores de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como también del ente regulador del mundo cooperativo. De igual manera, el Banco Central de Honduras, con su directorio, ha jugado un papel sumamente importante. Y como hondureño, como ciudadano, como servidor público, quiero agradecerlo a todos ustedes. De igual manera, a la banca, a los bancos privados, a las cooperativas de ahorro y crédito. Gracias. El pueblo hondureño necesita este aporte. Quiero también recordarles que adicional a esto, ya comenzamos a entregar alimentos a las familias más vulnerables. Continuando con esa acción solidaria, a partir del día miércoles de la próxima semana, vamos a suministrar alimentos por 30 días a las 800 mil familias más afectadas, beneficiando a 3.2 millones de hondureños. Mientras usted está en casa, miles de héroes anónimos trabajan incansablemente para protegerlo a usted y a su familia. Ustedes mirarán un desplazamiento de militares, de policía, de personal, de salud, médicos, enfermeras, de laboratorio, bomberos, socorristas, en fin, una enorme cantidad de personas trabajando por usted. Pero están afuera de su casa, trabajando disciplinadamente por usted, inclusive recogedores de basura. A todos ustedes, desde el fondo de mi corazón, y en nombre de todo el pueblo hondureño, les digo gracias. Pueblo hondureño, por favor, quédese en su casa. Esa es la forma más efectiva de ir cortando esta transmisión. Use jabón, lávese las manos, también el hielo, desinfecte. Esto nos viene a cambiar la vida. Tenemos que aprender a enfrentar esta situación. No cometamos el error grave de ver de menos al coronavirus. En otros países lo hicieron. Y el precio que están pagando es demasiado doloroso y triste. Por eso les dije del ejemplo de Italia, España. Si somos disciplinados, si usted se queda en su casa, una enorme cantidad de esos bichos, de ese virus, muere. Mueren literalmente mientras usted está en su casa, pero no permita que muera su familia o usted. Hagámonos un solo nudo. Este es el momento de estar juntos todos, con disciplina, con fe en Dios. Vamos a salir adelante. Estoy seguro que vamos a salir adelante, pero tenemos que ser disciplinados. Nuevamente, a la banca privada, a las cooperativas de ahorro y crédito, a los centros reguladores que están aquí, y de igual manera al Banco Central. Gracias por darle esta contribución enorme en este momento crítico al pueblo hondureño. Que Dios bendiga a Honduras. Cuidémonos todos. Gracias.